Si nuestro amor se acaba, si nuestro amor termina, ya no me queda nada Verónica no tiene la culpa de nada Ella era una niña, pero ya sabes cómo es la gente Son capaces de decir que ella aprendió el estilo de sus papás Pero ve tú a saber O sea que debe ser un asunto bastante serio Pues la verdad, sí Gracias ¿Te gustaría bailar de nuevo? ¿Sí? Con su permiso ¿Propio? Con permiso Ya ves, también te la ganaron ¿A Virginia? No Oigan, ¿dónde han estado? Me he pasado toda la noche buscando a uno y a otro ¿Para qué somos buenos? Es que los invitados ya se van y se quieren despedir de ustedes Caray, pues sí, hay que despedir Vamos Buenas noches Buenas noches Con su permiso Señorita He estado esperando toda la noche para poder bailar con usted No me diga Pues muchas gracias caballero, pero ¿quién es usted? Yo soy el profesor de literatura de tu prima Virginia Y ella fue la que me invitó A la festa Ah, qué bien ¿Pasamos? Sí Sí Claro ¿Y entonces? ¿Qué? ¿Me estabas platicando algo de los padres de Verónica? Ah, sí, pero es que es muy feo, me da pena, mejor pregúntale a ella ¿Y si le da pena a ella? Es que da mucha pena Bueno, está bien Pero prométeme que no le vas a decir que lo sabes Y mucho menos que se te deje Prometido Es que la mamá de Verónica se fue con otro Luego mi tío, su papá, se dedicó a andar con muchas mujeres Las llevaba a su casa y Verónica las veía Imagínate, pobre, ¿no? Sí, pobre De ahí yo creo que aprendí a ser como es ¿Y cómo es? Para colmo, su papá murió en un pleito con una mujer de la calle Y claro, todo eso se aprende Por más que mi tía Sara ha hecho lo imposible por educarla Aunque lo trae Lo trae en la sangre por parte de padre y madre Cuando llegó a vivir a esta casa, ya tenía nueve años Imagínate lo que no habrá visto en tanto tiempo Dice mi tía que la mamá de Verón se fue cuando ella tenía tres años Te imagino Oye, Carlos, tus papás ya se fueron Gracias Tengo otros planes hoy ¿Ves cómo tengo razón? ¿En qué? ¿Qué te dije acerca de acaparar a todos los nuevos? ¿Y qué dices? Nada Lo que pasa es que Juan no me cree Que Verónica es experta en acaparar a las caras nuevas No le hagas caso Virginia te deseos ¿Y eso? No, deja títere con cabeza Ah, pues gracias por lo que me corresponde Perdón Perdón, no quise decirlo No, ya me llamaste títere Consta, así nos vamos a llevar Ay, no, por favor No me la tomes a mal Es que mira Juan no me quiere creer, pero es cierto Mira Tú eres nueva Nunca habías estado en esta casa Y no paró de bailar contigo hasta que vio a Santiago Oye, ¿y por qué no saliste bailando con Verónica? No sé, de pronto se aburrió conmigo Lo que pasa es que no aguantó las ganas de conocer a Santiago Con permiso Profesor, me permite, le voy a quitar a su pareja Pero tengo que hablar con él Virginia lo está buscando Créame que no le agradezco ni nada el detalle Pero, ¿qué le vamos a hacer, verdad? Fue un placer Gracias Muchas gracias Sí, 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 ándale Pase buena noche Sí, gracias ¿Qué pasó? Nada Que hace mucho que quiero estar contigo Y por una u otra cosa no he podido Pues sí, ya sabes cómo son estas fiestas Estoy cansadísima La verdad, tanto Digo, como anfitriona Tienes que estar con todo el mundo Ya estoy muerta No, pues sí ¿Qué tal te cayó, Demetra? Me cayó muy bien Es un chavo muy interesante Oye, vamos a descansar tantito, ¿no? ¿Te sientes mal? ¿Tienes frío? Pues tengo mucho frío, la verdad Y estoy muerta Ay, pero si te la has pasado bailando toda la noche Pues es que tu amigo nada más quiso bailar las calmaditas Pues yo hubiera hecho lo mismo Nada tonto, Demetrio Bailó las que te podía abrazar Qué interesante la historia de tu familia Está gracioso, sí Mi querida Luna Buenas noches, ¿no nos han presentado? Demetrio Asunzolo, mucho gusto Santiago, te razas Es un placer Me dijo tu primo que me estabas buscando Pues sí, tenía ganas de platicar Ay, yo también, pero es una lástima Me tengo que... Acompáñalo Pues te acompaño Gracias Ahorita regreso, Demetrio Con permiso Ha sido un placer Igualmente Qué mala suerte en cuanto quiero ir por ti, se acaba la música Mi querido Juan ¿Qué pasó, Demetrio? ¿Contento? Muy contento, pero creo que ya es hora de irme ¿Y dónde te estás quedando? En un hotel nuevo que conocí en Reforma ¿Cómo que era un hotel? Sí, hombre, ¿te hubieras quedado aquí? Pues claro que sí Digo, aquí hay muchas habitaciones Bueno, se les agradezco mucho, pero creo que debo regresar a mi hotel Pues Juan dice que eres una mujer moderna, práctica, preparada para la vida Y según nuestra conversación, te gusta mucho el dinero Bueno, pues sí, sí me gusta Digo, si hay que vivir una vida, pues mejor vivirla con dinero que sin él, ¿no? Ahora, digo, también me preocupa mucho la gente que no tiene para comer, ¿no? Demetrio Ahorita checo que esté lista tu habitación Gracias, Juan Oye, estoy muy apenado con ustedes, ¿eh? Ya te dije que no te preocupes Mis papás están encantados Qué amables son todos, señor Con permiso Pásale, Juan Como que te veo, no sé, un parecido con alguien Sí, ¿con quién? No sé Es que no sé si son los ojos, si es la voz, si son los gestos, no sé No, pero hazme, amor ¿Sabes a quién te pareces? Te pareces a un amigo mío, se llama Ricardo Platas ¿Tú lo conoces? Sí, él trabajaba para mi tío, era como su mano derecha Éramos muy amigos ¿Qué, tampoco tú también lo conoces? Durante un tiempo vivimos en Jalisco a la misma vez Ay, pues claro, él era de allá, ¿no? Por eso se fue Sí, sí, nos conocíamos muy bien Sí Ay, pues qué lástima que se fue, porque era muy buena gente ¿Pero cómo? ¿Lo conocías? ¿Qué, ya no te ves con él? ¿Ya no se ven o no se hablan? ¿Están enojados? No, no, simplemente me fui Eso fue antes de que tú lo conocieras ¿Y cómo sabes cuándo lo conocí yo? Porque cuando yo me fui, él me dijo que estaba entrando a trabajar con tu tío Me lo platicó Ah, pues en esta casa todos lo queremos muchísimo, mucho ¿Y por qué lo despidió tu tío? No, hombre, no lo despidió, al contrario, mi tío quería que se quedara Pero él se quiso ir ¿Por qué? No sé, se quería ir a Jalisco para hacerse rico de la noche a la mañana, no sé qué Algo así Pues el dinero no compra la felicidad Yo odio a la gente que se vende por dinero Por el dinero se roba, se mata, se muere La verdad es que el dinero ayuda a vivir bien, ¿no? Como si fuera lo más importante en la vida No lo más importante Digo, yo por eso elegí la actuación Pero seguramente pensando en el dinero y la fama Pues no, fíjate que no La verdad es que esta carrera es muy difícil Digo, tienes que ir tocando puertas A ver si te abren, a ver si te dan trabajo Si te logran dar trabajo, te los dan pues por muy corto tiempo Pero me imagino que una mujer como tú No necesita más que un hombre que esté enamorado y dispuesto a darte todo Ah, no, pues eso sí, pero presenta, pero no como quien No sé, un hombre que haría cualquier cosa por tenerte a su lado Y que tuviera mucho dinero para las temporadas en las que no estás trabajando Bueno, ¿y tú crees que exista ese hombre? Ricardo Platas, por ejemplo Ya está todo listo ¿De qué habla? De Ricardo Platas ¿Te acuerdas de él? ¿Sí lo conociste o no? No Pero en la oficina de mi papá me encontré un archivo de sus asuntos Muy reciente, por cierto Mira Tal parece que sigue teniendo relación con mi papá por medio de los negocios Es algo relacionado con el agave, ¿cierto? Me platicaste de él en el vuelo para acá Sí Me platicaste de él en el vuelo para acá ¿Quién? No, ¿puedo pasar? Espérame. Pásale. ¿Qué pasó? Vengo a darte las buenas noches. No sabes lo mal que me he sentido. ¿Mal? ¿Por qué? Pues es que nunca se puede estar contigo a solas. Mira, quiero estar contigo todo el tiempo. No quiero que nadie se te acerque. Oye, Juan, ¿no crees que te estás tomando las cosas muy en serio? Tú y yo apenas nos acabamos. Tú y yo. Tenemos que estar juntos. Todo el mundo tiene que saber que andamos, que nos queremos. Oye, Juan, me está haciendo demasiado rápido. Yo no quiero tener problemas y mucho menos con mis tíos. Mi papá está de acuerdo. Ya hablé con él. Oye, Juan, no me presiones. ¿De qué hablabas con Demetrio? ¿Qué tiene que ver Demetrio? Demetrio es tu amigo. Tú me dijiste que no lo dejara solo. Pues estabas muy contenta con él. Oye, ¿sabes qué, Juan? Ya te estás pasando. Y ¿sabes qué? Por favor, salte de mi cuarto. No quiero que nadie sepa que estás aquí. Lo que quiero es que todos sepan. Oye, Juan, suéltame. ¿Qué te pasa, eh? Está bien. Perdóname. 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 ¿Juan? 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 ¿Tú también sufres de insomnio? ¿Insomnio? No. Vine a ver si Juan tenía una pastilla para el dolor de estómago. ¿Esa es la habitación de Juan? Sí, ¿no sabías? No, esta es la primera vez que estoy en esta casa. Ay, sí es cierto. Oye, no vayas a pensar mal de mí ni de Juan, ¿eh? No, yo no tengo por qué opinar nada. ¿Conseguiste tu pastilla? ¿Cuál pastilla? Ah, no, no. Está súper dormido, como piedra. ¿Tú me puedes aclarar una duda? ¿Cuál? Entre Verónica y Juan hay algo más que una relación familiar? Digo, como la tuya con Juan. ¿Qué, Verónica te dijo algo de nosotros? No. ¿Entonces? Mira, olvida que te di salir de esa habitación. Mi pregunta es nada más si hay algo entre Verónica y Juan. ¿Te dijo que son novios o algo así? No, no, no me ha dicho nada. Nada más que me dio esa impresión. ¿Tienes alguna otra duda? No. Bueno, pues hasta mañana. Hasta mañana. Ah, Demetrio. Cuento con tu discreción. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Ay, muy bonito. De veras que quedó todo, pero muy, muy, muy bonito. Sí. Me siento mal, me duele la cabeza. Bueno, te hablo luego. Adiós. Hola, mamá. Hola, mijo. Buenos días, señora. Buenos días, Demetrio. ¿Cómo durmió? Muy bien, gracias. Me alegro. ¿Qué quieren desayunar? Bueno, por mí no se preocupe. Cualquier cosa está bien. ¿Mis primas? Virginia todavía está dormida. ¿Y Verónica? ¿Verónica? Sí, la quiero llevar al club para que Demetrio vea qué buena es montando. Ah, me temo que le vas a enseñar que Virginia no monta muy bien, querida. Digamos. Eso a nadie le interesa, mamá. ¿A ti le interesa? Bueno, podríamos hacer algo menos arriesgado. Un juego de tenis o lo que nos convierta. La cosa es que solo cuentan con Virginia. ¿Por qué Verónica no puede ir con nosotros? Porque Verónica no está en casa. Salió muy temprano a Cuernavaca a pasar unos días con tu tía Leti. ¡Toña! ¡Toña! Ya están aquí los muchachos. Ya está listo el desayuno. Ahora vengo. Mi mamá y sus cosas. Oye, pero tú deberías estar feliz. Virginia aún está aquí, aunque esté dormida. ¿Virginia? Claro, hombre, no te hagas. Hasta parece que me estuvieras dando entrada con Verónica. Y si es así, por mí, oye, encantado. Oye, para tu carro, para tu carro, ¿de qué hablas? Oye, como que tu tía no quería que te fueras. No, yo creo que más bien quería descansar. Y bueno, disfrutar de su hijo y de Virginia, que quiere tanto. ¿Y a ti no? ¿Tiene algo en contra tuya? No, simplemente prefiere a Virginia, ¿no? Y bueno, pues, a mí me quiere mucho mi tío. Sí, yo creo que no hay hombre que se te resista. Ay, cálmate. Yo creo que cualquiera daría todo por ti. ¿Todo? ¿Como qué? ¿La vida? ¿La vida? No, hombre. No, hombre, en esta época ya nadie da la vida por nadie. Y qué bueno, porque si ya no hay cargos de conciencia. Pues yo sí creo que hay gente que estaría dispuesta a dar la vida por muchas cosas. Bueno, a lo mejor por, pues no sé, por un hijo, por un padre, por un ideal, puede ser, pero, pero, por amor, ¿no? Pues yo sí conocí a alguien capaz de dar la vida por el amor. ¿Sí? ¿A quién? Tú también lo conoces. Ricardo Platas. ¿Ricardo Platas? Sí. Ricardo Platas. Bueno, ¿y tú cómo sabes que él haría una cosa así? Digo, ¿has hablado con él? No, no. Solo que creo que lo haría. Ay, no, pues yo no creo que haría una cosa así por una mujer. ¿Y cómo estás tan segura? No, digo, más bien cómo estás tan seguro tú. Digo, si ni siquiera has hablado con él, no lo has visto, nada. ¿Por qué tanta insistencia, eh? Sobre todo conmigo. ¿Qué pasa con Ricardo Platas? No, simplemente que él me dijo que estaba enamorado y que se quería casar, pero que la mujer que él amaba le gustaba vivir bien y que por eso fue a hacer su fortuna. Lo que pasa es que esa mujer lo traicionó. Bueno, ¿y quién es? ¿Sabes? ¿Lo sabes tú?